Hola criminales, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Soy Gabriel Full y espero que hayan tomado bastante agua. Bienvenidos a un nuevo video de Grand Theft Auto 4. Bueno, en esta ocasión vamos a estar continuando con la historia después de haber terminado con Vlad. Y para esto únicamente vamos a esperar la llamada de Roman, ¿ok? Una vez que nos llame, pues vamos a iniciar con esta misión. Venga. Bueno, vamos a esperar la llamada de Roman y continuamos. Como pueden ver, aquí ya Roman nos está llamando después de un poco, de esperar un poco y vamos a contestarle, obvio. Bueno, ahora tendremos que dirigirnos a donde él nos indique, en esta ocasión donde ha aparecido el aire, y vamos a iniciar con nuevas misiones. Venga. Crime and Punishment ¿Dónde estás, Roman? Psst, Nico! Oh, Roman, ¿qué estás haciendo en el piso, hombre? ¿A qué? ¿Qué estás hablando? ¿Suscríbete de ahí, hombre? Estoy maravilloso, hombre. Estoy siendo seguido. Los viven. No seas ridículo, estás siendo paranoia. Estoy... ¡F*** tú! ¡F*** tú! Todo fue bien, y luego tú apareces, y ahora estamos muertos. Porque Fersten es un psicopata. Él va a matar a nosotros, porque nos matamos a Vlad. Vlad era su hombre. Es como funciona. Si te matamos a los hombres, ellos te matamos a ti. Roman, ¿qué de ahí, hombre? Escucha a mí. Vlad era un pezco de malo. No se preocupa de él. Todo se preocupa de él es dinero. Así que decimos que trabajamos para ellos. Ahora, ¿qué de ahí? ¿Qué es como cabello? No quiero, hombre. Estoy en el piso de mí. ¡Oh! ¡Oh! Get out of the dumpster, Mr. Fatman. Come on, fatty. The boss wants a little chat. Wake up. We had to gag him to stop the screaming. You shouldn't have brought them here, Andrei. Why not? You've been a bad boy, Mr. Balkan. And the boss is not happy. Oh, no. I shit my pants. Not yet, but you will. Who are you working for? Uh, my cousin. Roman. Don't be an idiot. That's not good enough. I'm gonna sew off your fucking arm. Speak! Okay, okay. Okay, okay. You're dead like seat of the ass. What do you want me to say? Huh? Ah! 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 So know I'm not that smart. Shut the fuck up! My fucking wife is watching television. Good lord. What are you doing? Nothing. I mean, I was finding out who he is. And? Who is he? He is his cousin. You were about to cut up some guy in my house, haciendo todo eso para descubrir que es su esposa. ¿Dónde encontraron este idiota? Era un amigo de tu señor. Cuando llegué a Vladivostok. ¡He es un imbecil! Así... Nicobelic... ¿Crees que es bien para matar mis empleados? Si, es un asjo. ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡No, Listen! Nicobelic Ya a very lucky Vlad was an idiot. The only reason I keep him around is because I fucked his sister. ¡Look at me! You owe me I got some dig-heads in my neighbourhood trying to run a shipman, yeah? And we found a buyer for the TVs. Yes, a buyer. But you've got to get them for us so we're making the sale. ¿Quién yo untie a roman? ¡ kolay! ¡Ah! ¡Shut up, Roman! ¡Ah! ¡Roman, shut up! ¡Shut up, Roman! ¡Roman, shut up! ¡Ah! ¡Fa! ¡Ah! ¡Mingos, you! ¡Shut up! ¡Stop shooting people, you maniac! ¡My wife doesn't like when people shout! ¡Whatever! ¡You better get those screens, soon! ¡Or I will personally pull your cousin's stitches out! ¡One by one, and watch his guts spill onto the floor! ¡Clean this shit up! Listen, we'll take care of your cousin, but you better get a police car. And then you call me. ¡Ah! ¡Roman! ¡Roman! ¡Go! 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 ¡I'll take care of him! ¡Fuck! Bueno, después de esa escena y de lo inverosímil de esta situación, lo que vamos a hacer es salir, prácticamente después de que hemos salido de esta casa, dirigirnos justo a esta zona. Bueno, caminar hacia el lado izquierdo. De esta manera vamos a ver una patrulla que va llegando y lo único que tendremos que hacer es agacharnos, esperar a que aparezca el policía y saber qué está pasando, ¿no? Probablemente eso pasó porque está escuchando los disparos. Y bueno, nosotros vamos a caminar tranquilamente, esperando que el policía salga de la vista. Una vez que salga de nuestra vista, de nuestra visibilidad, vamos a tomar la patrulla y obviamente iniciar con la misión. ¡Venga! Bueno, eso está bastante sencillo realmente. Y como pueden ver, pues la misión se trata de detener a las furgonetas. Ok, entonces vamos a buscar unas cuantas. Incluso aquí podemos utilizar la patrulla prácticamente para hacer todo esto demasiado rápido y encender las sirenas para hacer esta situación sencilla. Ok, si nos quedamos cerca de la furgoneta o la detenemos justo así en el tránsito, vamos a poder bajarnos y examinarla. ¡Venga! Bueno, y así tendremos que detener a las otras dos furgonetas o tal vez a una dependiendo de si encontramos a la que debe detener las televisiones. Ok, en esta ocasión me voy a dirigir a la del lado derecho justo en el mapa. Bueno, ahora, bueno, la que está al norte, ¿no? Justo hacia la N, así que hay que tener bastante cuidado. Realmente esta misión solo se trata de hacer esto rápido, ya que las furgonetas pueden llegar a su destino y prácticamente perderíamos, ¿no? Entonces hay que intentar conducir un poco rápido. También para eso sirve la patrulla y el sonido, ¿no?, de la sirena, porque puede ser bastante, bastante útil. Ahora, vamos a intentar detener a las furgonetas justo ahora. Ok, la hemos detenido y pues prácticamente es precisamente esta. Tienen que buscar a la que tenga dos conductores. O bueno, un conductor y un pasajero, ¿no?, o un copiloto. Y precisamente pues esto, ya, es sencillo. Ok, nos hemos deshecho del enemigo y prácticamente vamos a poder hacernos con la furgoneta. Ahora, nuestra única situación es perder el nivel de búsqueda. Así que vamos a intentar perderlo y una vez que hayamos perdido el nivel de búsqueda, esto estará completamente solucionado y ya habremos completado la misión, ¿no? Prácticamente es lo único necesario para poder completarla. Aunque puede ser un poco difícil con la furgoneta ya que, como pueden ver, es bastante, bastante tosco manejarla. Hay que tener cuidadito. Ok, vamos bastante bien. Simplemente hay que perder a la policía. Hay que hacer que nos pierdan de vista y nosotros podremos ingresar tal vez a algún callejón, quedarnos por allí y esperar a perder el nivel de búsqueda. Por ejemplo, en este, ya la policía no nos está viendo, no nos tiene la mira. Quedamos por aquí y la hemos perdido prácticamente. Ahora, únicamente vamos a tener que llevar la furgoneta al garage. Y como pueden ver, pues sin ningún problema, simplemente llevamos, hay que seguir el GPS. No hay mayor dificultad. Esta misión, pues, ha sido bastante, bastante sencilla. Pero a partir de aquí, todo empieza a ser increíble. Las misiones para Dimitri y Mikhail pueden ser bastante, bastante buenas. Son bastante interesantes de jugar y las escenas también están interesantes. Entonces, no habrá problema, ¿no? Vamos a avanzar unas cuantas misiones en este video de Mikhail Faustin y de Dimitri Raskalov, se llama. Dimitri Raskalov, me encanta su nombre. Está, está cool pronunciarlo. Bueno, ya. Después de toda esa tontería, vamos a continuar nuestro camino hasta llegar a la zona en donde debemos de dejar la furgoneta. Que, como pueden ver, pues, tampoco ha estado tan cerca. Depende de dónde consigamos detener a la furgoneta, que, o más bien, dónde perdamos a la policía. Que el camino será más o menos largo, ¿no? Bueno, en esta ocasión ya hemos llegado al garage finalmente. Simplemente vamos a guardar esta camioneta y la furgoneta y hemos terminado la misión. Ok, hemos salido y además hemos conseguido el contacto de Faustin Mikhail. Ahora sí, vamos a intentar tomar el auto, tal vez, y llamar al buen, al buen, buen, buen Dimitri. Bueno, él nos llamará. Vamos a tener la llamada, venga. Bueno, con esto hemos terminado la misión y de inmediato parece que Roman nos llamará, así que vamos a esperar su llamada. Como pueden ver, un poco después de la llamada de Dimitri, vamos a poder recibir la llamada de Roman y hay que contestarla. Hola, Roman, ¿estás bien? Estuve tan cortado en el barrio, y luego estancé en el oficio de la doctora, que estaba frío que en el barrio, que está casi torturado. ¿Estoy genial? Se siente caliente, en realidad. Ese tipo Dimitri me dio algunos asesinatos. Estoy cansado de eso. Si estás cerca de la barrio, ¿puedes pegarle unos diapos adultos para mí? Muy bien, y ahora, como pueden ver, se ha activado la nueva misión de Faustin, así que vamos a dirigirnos a ella. Venga. Muy bien, después de haber llegado a la F, vamos a poder realizar ahora sí la siguiente misión de Faustin, así que vamos a ello. De Faustin. Bien, venga. Bien,ibes... ... esc blinko. Bien, co certaine, Nico. Bien, ven-me. Bien. Bien. Because it clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool. A drunken fool. Nico's here. We're going to go take care of that guy. I take it you won't be joining us? Make him suffer. People forget pain so quickly. You need to calm down with that stuff. Calm? Why? So I can be like you, Mr. Babichit? Always so fucked up on painkillers, you don't give a shit! You need to calm down. Where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia. Or selling hash to tourists in Red Square. Or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reason. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Too many bodies, too much attention will be dealt with if we don't start playing by the rules. I've angered people. Me. Not we. Strange. When I give out the money, it's us. When I have to push people, it's me. All alone. Don't think I cannot see through you after all we've done together. You're getting delusional. Look, we have to go. I fucking love you. Yes, yes. I fucking love you. I know. Yes. But you treat me like a child. I run things my way. Dimitri Raskolov. My fucking way. Get out of my side. Or I fucking kill you. I'm not saying don't run things your way. I'm saying become. Here. Take a couple of these. What are you still doing here? I said get out of my side. I said get out of my side. Bien, después de esa escena introductoria, bastante interesante, hay que llevar a Dimitri al sex shop de Delaware Avenue. Bueno, los diálogos, como siempre, resultan bastante interesantes. Joder, amola. Iluminación, no sé. El juego se ve completamente increíble. No lo voy a dejar de decirme. Me encanta cómo luce el juego. Ahorita que lo estoy jugando en PC en este momento. Wow. Luce completamente increíble. Bueno, el camino en realidad no es tan largo. Es de hecho bastante corto. Para la siguiente misión que vamos a hacer, la siguiente sí. El camino es terriblemente largo. Así que bueno, vamos a completarla. Venga. Bueno, prácticamente ya hemos llegado a la sex shop. Únicamente vamos a bajar de nuestro auto y completarla. Así que venga, entre en la tienda, todo cool, todo correcto. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Bueno, y hay que apuntar a Joseph. Hay que intimidarlos. Ya. Bastante miedo. Así que bueno, vamos a ver que hay que dispararle en la pierna. Cuidadosamente, tranquilo y listo. Nos deshacemos de su pierna. Bueno. Ay, lo siento. Y bueno, de igualmente. Aquí lo vamos a dejar vivo. Y ahora sí, hemos terminado con esto, pero la misión aún no terminará porque ahora hay una recompensa. Y obviamente, pues, vamos a seguir descubriendo cosas en esta bonita ciudad, ¿no? Liberty City, la tierra de las oportunidades. Bueno, vamos a esperar a que suba Dimitri Raskalov y vamos a dirigirnos a donde nos está indicando a la armería prácticamente, ¿no? Así que obviamente esto puede ser bastante sencillo, no está muy lejos tampoco, y vamos a hacerlo todo bastante bien leyendo los diálogos que siempre son buenos. Obvio, si las armas siempre están ahí disponibles. Cool, cool, cool Dimitri. Ah, maldita, maldita sea. Dimitri, gran, gran personaje. Que junto a Mikhail. Son bastante buenos, no sé por qué me encanta eso. Está muy, muy bien, muy bien hecho esto. Bueno, por ejemplo, ahorita que estoy lloviendo terriblemente, estoy resbalándome demasiado con este auto, con este vehículo. Así que supongo que al tomar las vueltas o a derrapar un poquito, hay que tener bastante más cuidado de que las llantas no resbalen tanto. Pero en esta ocasión ya hemos llegado a la zona que deberíamos, ¿no? Así que vamos a ello y lo pondrán a cuenta del buen. Joder, bueno, lo pondrán a cuenta del buenísimo, el buen, buen, buen Dimitri o Mikhail. Puedes comprar armas en las diversas armerías que hay por toda la ciudad. Camina hasta cada arma para ver si está disponible. En este momento, pues no vamos a tener casi nada disponible. Siempre hay nuevas existencias y no encuentras algo de lo que necesitas, vuelve en otra ocasión. Más tarde, bueno, se vuelven, se refieren a que vuelvas cuando haya más, cuando hayas completado más misiones. En esta ocasión, pues vamos a comprar el subfusil micro. Cuesta 1.200, no tenemos el dinero, pero gracias a Mikhail vamos a tenerlo aquí. Y bueno, eso es lo único que vamos a poder comprar gracias a el nombre de Mikhail. No vamos a poder obtener otro. Y joder, esto puede ser un problema porque el bote de basura me está estorbando. Sí, efectivamente. A ver, vamos a intentar subir con Dimitri. Ok, lo atravesamos, gracias. Eso estuvo increíble. Lleva a Dimitri a la casa de Faustin. Y bueno, solamente tendremos que llevar a Dimitri nuevamente a donde iniciamos todo eso. Estuvo increíble cómo atravesé a Dimitri. Pensé que me iba a saltar en él, pero no todo fue. Y nuevamente, como les comentaba, entonces hay que tener bastante cuidado ahorita que está lloviendo en este momento porque resbalan demasiado las llantas de este vehículo. Al menos en el que estoy manejando en este momento sí resbala demasiado. Hay otros los cuales puedes controlar mejor incluso en la lluvia, obvio. Así que no tengas mucho miedo de tomar algún otro vehículo, ¿no? Puede ser incluso mejor. Y bueno, ya prácticamente hemos llegado a la zona en donde vamos a dejar al buen Dimitri. Así que todo, todo cool. No debería haber ningún problema en esta misión. Como pueden ver, ha resultado bastante sencilla. Por lo general son bastante sencillas. Y además, el autoapuntado ayuda demasiado también para deshacerte de unos cuantos enemigos. Casi siempre te va a ayudar muchísimo. Bueno, vamos a llegar a la casa de Faustin y hemos terminado la misión. Bueno, y una vez que hemos terminado la misión, se ha desbloqueado además una nueva misión de Faustin, obvio, y una nueva misión de Little Jacob. Vamos a dirigirnos a la nueva misión de Faustin y en cuanto llegue les mostraré, obviamente. Muy bien, he llegado a la F en el teatro, he llegado a Faustin, vamos con la tercera misión, Final Destination. Dmitri, gracias por cuidar de esa cosa. No problema. Dmitri, Dmitri, hey, hey, meet my girl Natasha. Oh, my pleasure. So nice to meet you. Miquel. A little delicious. A little crunch. Miquel. Miquel. Hey, my brother Anico. Good. Sit down. Have a drink. Move up, ladies. Move up. Miquel, we have something we need to talk about. Okay, you can have virale tecacina. No, 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 no. No, no, no. Girls, can you give us a minute, huh? Please. Get out of here. Keep it warm. I won't be too long. So, what is it? We've got police trouble. The feds or someone are all over us. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. No, no, no. You, kill him. Are you sure? Sure? No, I'm not. Right now, I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. This has been going on for months. Think. Look where your thinking has got us. You were in charge of security. Good job. Well done, Dimitri. You pathetic idiot. You, prove you're loyal. Go and kill the guy. Don't question my loyalty. Then don't question my orders. He lives on Guantanamo Avenue in Bohan. Head up there and call me. Me personally, when you get there. Mikhail, please don't do this. Shut up. Shut the fuck up. I'm begging you. I said shut the fuck up. Please don't do this. Why don't you listen? You want to play games? This is not a game. You have to play by the rules. You have to play games. You have to play games. Después de toda esa escena tan buena, vamos obviamente a dirigirnos a Guantanamo Avenue. Como les comenté en la misión pasada, bueno, este camino, este trayecto es completamente largo. Entonces tendremos que llegar, como pueden ver en el mapa, hasta la otra parte de la isla. Bueno, hasta otra isla diferente, un poco más pequeña obviamente, pero sí, el camino puede ser bastante, bastante largo Vamos a intentarlo, obviamente, sin ningún problema, ¿ok? Realmente, como en esta ocasión no está lloviendo, pues todo puede resultar bastante sencillo, incluso rápido Y obviamente tomando los caminos correctos, las avenidas y tratando de esquivar o no caer en todo el tráfico Podríamos hacerlo súper excelente Vamos a utilizar uno de los puentes que nos conectan a otra de las islitas Joder, bueno, ahí choqué con la policía porque eso puede ser bastante, bastante molesto Porque me joden muchísimo Hay que tener bastante, bastante cuidadito con la policía, creo que un poquito más adelante hay más policías Pero si seguimos por este camino deberíamos de perderlos Aquí voy a ir un poco más despacio ya que hay que tratar de perderlos Para que no jodan la misión, ¿no? Más que nada, ok, ya los perdimos y vamos nosotros avanzando tranquilamente Joder, se ve precioso el juego Si ustedes pueden apreciar esto, es que de verdad, así como lo veo en mi monitor justo con la PC Joder, se ve completamente increíble, me impresiona siempre Bueno, en esta ocasión, como no queremos llamar la atención y queremos completar la misión bien Vamos a quedarnos por aquí para pagar el peaje y que podamos avanzar Nos cobran 5 dólares, no es ningún problema realmente Y con eso vamos a poder avanzar por toda esta caseta, ¿no? No debería de haber ningún problema Si tratamos de asaltarnos y, bueno, rompemos el poste La policía comenzará a perseguirnos y podría ser un problema Como en este momento no queremos joder la misión, hay que seguir las reglas y tratar de actuar como buen ciudadano Aquí está la llamada con Faustin y vamos a intentar que todo esté bien Bueno, y como pueden ver, pues está en una estación del metro Lo único que tenemos que hacer es llegar un poco abajo de donde él se encuentre Y deshacernos de él En esta ocasión hay que meternos por esta calle y podremos notar que hay unas cuantas escaleras Las cuales vamos a poder utilizar Les recomiendo que se vayan equipando la pistola porque puede ser bastante, bastante bueno Ya que hay un tipo que utilizará un subfusil y nosotros tendremos que deshacernos del primero, ¿no? Obviamente Bueno, se están poniendo un poco violentos Y bueno, aquí podemos ver al tipo del subfusil Y obviamente nos deshacemos de él, hay que tomar sus balas del subfusil porque siempre son buenas Cuidado con el metro Vamos a bajar por aquí y joder Bueno, esta misión con una pistola puede ser súper, súper bastante sencilla Realmente no debería ser ningún problema Ahora incluso aquí lo vamos a disparar antes de que empiece a utilizar algún vehículo Bastante sencillo, ¿no? Nos hemos deshecho del tipo Ahora vamos a quedarnos con su vehículo muchísimo mejor Con eso hemos completado la misión y prácticamente no debería ser ningún problema Tenemos la llamada con Dimitri y todo bastante cool Y ahora vamos a completar la misión de Little Jacob Así que para ello vamos a dirigirnos a la LJ y con eso terminaríamos prácticamente por este video Porque quiero dejar pendiente lo que vamos a hacer con Little Jacob ahora, ¿no? Porque tendremos una misión bastante, bastante importante Y bueno, como pueden ver Entonces vamos a aquí pagar el pedaje Vamos a poder notar que Little Jacob nos ha enviado un mensaje Vamos a leerlo ¿Qué pasa, Nico? He estado haciendo tratos con Batman Es un tío sabio Ven a verme Cuídate Y bueno, ya con eso prácticamente nos dirigimos a Little Jacob y vamos a continuar Así que vamos a la L Bueno, antes de llegar a la L he recibido este mensaje de Roman que dice Nico, ven a verme al local Hay alguien que quiero que conozcas Pues, Roman, ¿no? Nos manda Y con eso también desbloquea otra misión de Roman Bueno, criminales Una vez que vamos llegando a la L de Little Jacob Vamos a poder completar la misión de Little Jacob Y además en esta ocasión vamos a conocer a Batman Esta misión es muy importante Se llama Shadow No, no me va a Nieko Nico Bad, man, ¿Wa? My w now a do' iso? Some boy, sir, beat up the door Some boy, sir, call himself Nico So go on see a road boy Nico Am a boy, that bad, man Yo, familia Free up the boy, man, yo You a boy, that? Yeah Sure C'mon you Have a come steel If you wanna control the taxi I'm not 15% through the door and thing Ya be careful and thing No, it's okay Yeah, man Hey, don't worry about it You, see, la be a boy over there See, that yo a boy over there so Nico No, 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 no. No problem, good introduction, is there any other? Ya, me heyee that.. Anyway, some boy around for badman, ya know. You want to ask yourself for you. Go on now, Ey, myyo. Some boy of them dip on the counter and thing. I buy them sell some things and thing. I go on and I say, They are the ones who give me my money and thing. Every corner in my corner, I want my money and thing, ya know. I don't say to go in, I want deal with the case proper, ya know. All right, let me explain. The business thing are going down there. Right. They are selling weed, but they're not supposed to sell weed. And they're not cutting any weed. Okay. So when you go down there and deal with them, see? Right. It's not going to be cheap. Where do I find them? Cheap? Cheap my youth. You worry about cheap. We're not worry about cheap, you know. The boy, they're up on the corner. Me say, the boy, they want to things on my corner, that and thing. Me say, every corner on my corner, that and thing. I mean, no like that. And the boy, they want to say, oh, they want to give me my money. Oh, something to go on with that. All right, hear me now. What the bad man is saying is, the boy, they want some nuggets, see? You go find them when you go up on the corner of alpha and salt. See? When you go down there, you go see them and just deal with them, see? And you go find out how them work, all right? All right. All right. You want something to split for you? No, thanks. You sure? I'm sure. All right. Respect. My yo, pass for something to that thing we have over there, sir. All right. Yeah. All right, you. All right. Muy bien. Y después de esa escena, como les comentaba, el trayecto va a ser bastante largo. Vamos a tener que ir a Bohan Sur. Como ya está marcado en el GPS, pues no va a haber ningún problema, pero sí puede ser un poco tardado el trayecto. Unos 3, 4 minutos y nos va a tomar aproximadamente, dependiendo de la velocidad a la que conduzcamos como siempre. No es tan, tan, tanto tiempo, ¿no? Podría ser peor, como siempre. Siempre puede ser peor. Siempre puede ser una trayectoria bastante, bastante larga, ¿no? Pero bueno, todo bien. Todo bien, amigos. No se preocupen. Vamos excelente. Hay que tener cuidado con la policía, obviamente. Y obviamente, pues es que no queremos joder la misión, ¿no? Por eso no hay que estar jodiendo a los policías. Ahora, por mientras les comento por qué esta misión es bastante, bastante importante. La misión Shadow es muy, muy importante, ya que, bueno, para empezar es para Little Jacob, pero después de esta misión vamos a tener como amigo a Little Jacob. Bueno, obviamente, pues las misiones principales cuentan para el 100%, pero la amistad con los personajes no cuentan, pero para Little Jacob sí. Ajá, con Little Jacob tienes que completar todas las actividades y eso contará para el 100%, es decir, tal vez me parece que hay que jugar a dar dos con él. Y bueno, ya les explicaré bien en el video de Little Jacob específicamente, pero bueno, es importante recalcar que la amistad con Little Jacob es bastante útil, ya que podremos encontrar bastantes armas a mucho menor precio y eso es de bastante ayuda en el juego. Joder, pero es que no, se tardan demasiado. ¡Apresúrate tú! Bueno, y como les comento, varias armas las vamos a poder encontrar a mucho menor precio. Muchísimo menor precio y podría ser bastante beneficioso para nosotros. Joder, pero es que no avanza este tipo. A ver, avanza. Listo. Ahora yo pago y avanzo. Ya pagué. Excelente. Y todo bien. Entonces, es muy importante eso, porque conseguir armas a buen precio siempre es bastante bueno, ¿no? Podremos incluso armarnos para ciertas misiones que hay unas que sí van a requerir bastante, bastante dinero. El equiparnos, ¿no? Y también siempre tener chaleco antibalas siempre es bastante bueno tener blindaje, ¿no? Bueno, en esta ocasión ya estamos llegando al final del camino prácticamente para completar la misión y con eso habremos terminado. Realmente esta misión no es muy, muy complicada y de hecho la podremos hacer técnicamente fácil, ¿no? Realmente bastante sencillo debería de ser. No tendríamos por qué tener ningún problema si hemos pasado tres un poco más complicadas, ¿no? Bueno, realmente todas las misiones que hemos hecho hasta este momento son bastante sencillas, no debería de ser problema. Nos vamos tardando, pero por las escenas. Muy bien, y entonces lo único que tenemos que hacer es seguir a ese maldito traficante. Tenemos que ir detrás de él, así que vamos a intentarlo. Y procurar que no se dé cuenta de nuestra presencia, pero puede pasar alguna situación mala, ¿no? Simplemente hay que tener cuidadito. Normalmente es muy difícil que te llegue a detectar, pero sí puede ocurrir que te detecte. Ya veremos. Vamos poquito a poquito y aquí vamos a poder ver a unos cuantos personajes, bueno, a unas cuantas personas aquí tomando el calor, porque son gente sin hogar, ¿no? Paga puntos prácticamente. Hay que tener cuidado. Bueno, he tenido la llamada de Roman y qué bueno que la tuve a una cierta distancia, porque de esa manera él no se dará cuenta de que lo estoy persiguiendo y puede ser bastante beneficioso para nosotros, realmente. Porque si no, tendremos que perseguirlo. Si se ha dado cuenta de que lo estamos persiguiendo gracias a esa llamada, porque puede ser una molestia, tendríamos que correr detrás de él para poder eliminarlo, ¿no? O bueno, para poder completar la misión. No eliminarlo en sí, sino completar únicamente la misión. Hay que tener bastante cuidadito. En esta ocasión me voy a quedar detrás de la pared para que no jodamos todo, porque únicamente hay que perseguirlo despacio y a una cierta distancia, obviamente, por si vuelve a ocurrir otra catástrofe de que nos llame a alguien, ¿no? Vamos bastante bien. Tampoco hay que ir tan desesperados. También se trata de ser pacientes, como siempre, y podremos hacerlo excelente. Bien, él está trepando y nosotros tendremos que perseguirlo, obviamente, de esa manera. Si se pueden hacer esas tonterías, nosotros también hay que seguirlo. Bueno, vamos a esperar a que se aleje un poco y vamos a trepar nosotros de igual manera. Ok, una vez que vamos así, vamos a poder continuar siguiéndolo por aquí y va a entrar un edificio. Nosotros vamos a tener que perseguirlo de igual manera y hay que tener cuidadito de que no nos joda o no se desespere y empiece a correr. Así lo haremos bastante bien y completaremos la misión como debería de ser, ¿no? Ahora él estará subiendo las escaleras y nosotros de igual manera hay que hacerlo. Bueno, tampoco es tan despacio en este momento ya. Podemos hacerlo un poco más veloces. Sin ningún problema vamos a poder ver aquí a gente haciendo cositas extrañas y podemos ver al traficante allí. Joder, que si lo alcanzo, esperando que no se asuste. Hay que intentar subir. Bueno, él seguirá subiendo y nosotros obviamente también tendremos que subir sin ningún problema. Todo bastante bien, todo bastante cool. Ok, bueno, aquí hay una pequeña pelea y todo cool. Nosotros seguimos subiendo y ya habremos notado que el traficante pues se ha quedado en este piso. Nosotros vamos a tomar esta pistolita y así, como no se han dado cuenta de que estamos aquí, podría ser bastante, bastante bueno eso. Bueno, por ejemplo aquí, todo bastante bien. Vamos a ver si podemos abrir la puerta sin ningún problema. Oh, joder, bueno, esto puede ser peligroso de todos modos. Hay que deshacernos de este. Y ahora los proveedores. Hay que deshacernos de él y últimamente también de él. Adiós. Descansa, descansa, descansa. Y ya con eso nos hemos deshecho de todos los enemigos. Y con eso hemos completado la misión. Ahora. Bien, amigos, pues hemos completado la misión Shadow. Y con esto, prácticamente al terminar la misión y dejar que pase un poco el tiempo, recibiremos una llamada de Little Jacob. Y pues confirmaremos que hemos terminado la misión. Y ahora, si dejamos que pase un poco el tiempo en el juego, vamos a recibir después otra llamada de Little Jacob, en la cual nos invitará a jugar tal vez dardos o tal vez una partida de billar. Normalmente dardos, por lo general, es mucho más común que lo haga. Y bueno, si aceptamos, obviamente, o bueno, si queremos, deberíamos prácticamente el aceptar para de esa manera iniciar con la amistad de Little Jacob. Y eso sería bastante, bastante beneficioso, ¿vale? Ahora simplemente hay que obtener un auto. Joder, son muy veloces. Bueno, voy a tener que tomar otro. Bien, amigos, pues eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. Ya saben, de ser así, deja un like, deja tu comentario, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que van a seguir llegando bastantes más, obviamente. Si el video te gustó, si no te gustó, siempre puedes dejar tu opinión en la parte de los comentarios y siempre estará bienvenida, obviamente. Tu opinión siempre es bienvenida. Muchas gracias por el apoyo. Por último, me gustaría comentarte que puedes seguirme en mis redes sociales que en este momento están apareciendo en pantalla, tanto Facebook como Twitter. Ya depende de qué rosa social te guste más, pues ahí están ambas opciones y también se encuentran en la descripción del video, como siempre. Hay otro tipo de contenido y también actualizo cada que suba un nuevo video de YouTube. Por si te gusta mi contenido, puedes seguirme y apoyarme por allí, ¿no? Obviamente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, criminales. Cuídense bastante. Adiós.